Lo que queremos es que este año se multiplique por dos o por tres el efecto en la población. Y en la población, no solamente hablo en la población animal, sino en la población, en la gente que entienda la importancia de la tenencia responsable. Si nosotros nos dedicamos solamente a castrar los animales, no vamos a lograr los frutos que queremos. Solamente con castración no lo arreglamos. Desde parasitar a un animal, sabiendo que los animales tienen 12 tipos de parásitos distintos, teñas, lombrices, vacunarlos contra las enfermedades más comunes y que pueden ser zoonosis también, o sea, pueden transmitirse a las personas y además brindarles una alimentación correcta. Y la concientización de que llevar un ser vivo a casa es una responsabilidad real y que si en esa convivencia lo llevamos bien, no hay problema. Pero si no hacemos alguno de los deberes, alguno de las familias se puede ver afectado. Entonces, la idea de mantener el control poblacional y tratarlos bien a los animales es fundamental.